Música Señores, como la tecnología está tan avanzada, vamos a nutrirnos un poco con José Misael en el segmento de tecnología. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Saludos, bien. Hola, José. Buenas tardes. Estamos bien. Estamos un poquito gorditos, pero eso... César Tamagot. No, eso es salud. Eso es salud. ¿Quiere decir que estás comiendo bien? Eso así. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae hoy conmigo? ¿Qué nos traes en el... Bien, hoy yo voy... Le traigo algo que está en el tapete porque es el día. Saludo a ese pueblo franco macorizano que siempre nos sintoniza. A todos esos sosobrosos. ¿Quién es tu tabla? Yo. Por ahí, tú sabes. No te pierdes, no te pierdas. Sí, tú no tienes que perderse para darse a extrañar y querer, tú sabes. Yo era preguntando a una bellera que dónde estaban los hombres. No, no. Realmente, nosotros hemos estado hablando de las compras por internet. Incluso en un segmento, yo le había dicho algunos tips de seguridad al momento de usted comprar por internet, hacer algunas transacciones en cuanto a páginas web se refiere. Entonces, hoy no es la excepción. No sé si ustedes saben que hoy es el lunes cibernético. ¿Sabían esa parte? Cyber Monday. Sí. Sí. Hoy se está dando en el mercado lo que es el Cyber Monday o en español lunes cibernético. Mira, esta tendencia viene desde el 28 de noviembre del 2005 cuando por primera vez hace su debut. Pero realmente las personas empiezan como a acoplarse a esta idea que fue realmente un término, fue un término más a nivel de mercadotecnia. Entonces, la gente como en el 2010 viene acogiendo esta idea y se surge, surge justamente para que las personas tuvieran un mayor consumo a nivel de internet o en línea. Entonces, en vista de que hoy es el lunes cibernético, esto es todos los años, el primer lunes de diciembre por lo general, luego del Black Friday. Eso te iba a preguntar, ¿esto es a propósito del Black Friday, el Cyber Monday, se trata de ventas o algo así? Sí, pero más que a propósito del Black Friday, fue una idea para darle, vamos a decir, un empuje a las compras en línea. Esto fue un grupo de pequeñas empresas en Estados Unidos que incluso la primera página se llamaba sabermonde.com que le surge esta idea de vender en línea, entonces, ya que se estaba dando el comercio digital y realmente ya fue una idea que empezó de manera local y hoy en día ya es una tendencia internacional. Entonces, a raíz de esto, yo le he traído el top 5 de las páginas o las mejores páginas o las más recomendables para comprar por internet, para hacer transacciones web. En este caso, estamos hablando de que usted va a tener una seguridad, va a estar más tranquilo al momento de invertir su dinero. Siempre es bueno reconocer y recordarle a todos los televidentes que, como hemos dicho anteriormente, usted tiene que tomar en cuenta que hay ofertas, ¿verdad?, que se resbalan, se caen de la mata y usted tiene que ser, vamos a decir, crítico en ese sentido. Pues, empezando con el top 5, yo quisiera empezar con Amazon. Amazon realmente es una página de las que fueron pioneras en la venta por internet, en la comercialización de productos por internet, pero Amazon es una página muy segura, déjeme decirle. Esta página al principio vendía libros electrónicos o llamados e-books y luego ya incluyó ropa, libro, comida, electrodoméstico, teléfono, entre muchas otras cosas. Si usted entra hoy al portal de Amazon, también tiene su aplicación, puede descargar la aplicación. Usted se dará cuenta que ello, lo primero que le sale es Cyber Monday o Lunes Cibernético. Esta es la primera propuesta para usted comprar de manera segura y que usted tenga por lo menos a alguien a quien reclamarle. El segundo sería eBay. Lo bueno de eBay es que eBay te ofrece tres modalidades. La primera modalidad que eBay te ofrece es la subasta, donde a usted simplemente le gusta un artículo, lo están subastando, puede seguirlo y puede ir ofertando lo que usted quiere por ese artículo. También está la parte de cómpralo ya, es decir, que usted no quiere subasta, usted quiere comprar su artículo y adquirirlo de una vez. Y por último está la parte de anuncios clasificados, que es compra y venta de artículos de segunda mano. Esto es algo beneficioso para nosotros y para todas las personas que les gusta comprar por internet, porque los artículos salen a un menor costo. Aquí también venden juguetes, artículos de decoración electrónica, de todo se puede encontrar. Al principio, eBay inició vendiendo artículos de, ellos eran como el intermediario entre el vendedor y el comprador, pero ya eBay tiene su propia tienda. La otra página que le quiero recomendar, que es la número tres, es Walmart. Walmart es una corporación multinacional de tiendas. Esta tiene un origen estadounidense. Es un grupo de tiendas que le da accesibilidad a las personas que quieran comprar. Ah, mírenlo ahí mismo, Cyber Monday. Es decir, que usted puede ingresar y comprar con tranquilidad. Aquí usted puede tener un refund, es decir, cuando le devuelven el dinero, en caso de que tenga cualquier inconveniente. Una página que ha cogido bastante auge es Alibaba. Alibaba, esta página es la número cuatro que le quiero recomendar de las cinco, alibaba.com. Alibaba pertenece al grupo de las multinacionales de China. ¿A quién no le gustan los productos chinos? Son más económicos, ¿verdad que sí? ¿A quién no? Entonces, Alibaba... La economía nos gusta, ¿no? Sí, claro, claro. Alibaba es como el intermediario. ¿De acuerdo? Alibaba realmente sí funge la función que hacía Ibel al principio, que es que Alibaba hay personas que se inscriben, venden artículos, o también puede ser empresa, y Alibaba entonces se encarga de hacer las tramitaciones. Y ha sido una página muy confiable hasta el momento. Y por último, esta es una página, hay muchas otras, pero yo quise traerles cinco por cuestiones de tiempo. Por último, está Aliexpress. Mira, Aliexpress también pertenece dentro de las que son el grupo de Alibaba. Esta se ha dado a conocer bastante. A las personas les ha gustado mucho los productos que venden. Es una de las más influyentes en el mercado a nivel mundial. Aliexpress tenía un problemita en el país, y era que algunos artículos se perdían, otros llegaban muy tarde, pero las personas que son consumidores de este medio me dicen, yo no, porque en lo personal yo siempre pido por eBay o Amazon, pero las personas que son consumidores de esta página web me dicen que ya eso se ha regularizado y que los artículos están llegando a tiempo, sin ningún problema. Entonces, eso es bueno. Ese es el top cinco de las páginas que yo quise traerles justamente para hoy. Sí, claro, que son páginas que te van a asegurar tu transacción. Y tú tienes también un organismo que cuando tú llames, aunque yo di algunos tips, pero cuando tú llames tú vas a poder tener respuesta. Y aunque el gobierno en ciertas situaciones ha querido poner impuestos, porque realmente las compras por internet le estaba haciendo un hoyo un hoyo al empresariado dominicano, ¿verdad? Porque obviamente a veces yo creo que es una exageración, a veces le quieren ganar demasiado los artículos. Entonces el usuario, uno, el comprador, el consumidor, buscaba esa brecha para adquirir artículos. Y aunque han querido ponerle algunos impuestos, por ejemplo, cuando usted compra por encima de los 200 dólares, tiene que pagar un impuesto. Pero como quiera, ha sido una muy buena brecha para nosotros los consumidores y hemos podido seguir aprovechando lo que se podría decir la parte del mercado internacional. Dinos algo, José, porque tengo la percepción de que este día, el Cyber Monday, la gente lo desconoce. ¿Se aprovechan ciertamente estas ofertas, estas oportunidades de comprar? ¿Se compra a menor precio este día? Sí, claro, claro. La diferencia en cuanto a los precios es no abismal, pero es muy notoria. Incluso, déjeme decirle que si usted entra ahora mismo a esas páginas, va a ver que las diferencias son muy, muy buenas. Los precios son muy buenos. Y tener en cuenta que no es como hacen algunas tiendas locales que tenían un precio cuando se está acercando el Uber Cibernético, le ponen otro y luego lo bajan. Ah, Black Friday, no. En este caso, no. En este caso, yo estuve monitoreando esas páginas desde la semana pasada y los precios siempre han sido los mismos. Excepto hoy, que ya tenemos realmente algunos artículos con un 30, un 50 por ciento. Reales. Claro, claro. Son descuentos reales. Reales. Yo les invito a que se pasen por estas páginas porque realmente son muy buenos. Hay muchas, hay muchas. Realmente yo conozco de otras cinco, pero estas son las que ahora mismo están bateando. Y en lo personal, en lo personal, yo he tenido experiencia de refund, o sea, que me devuelvan mi dinero y realmente lo he logrado. O sea, yo he comprado, hay artículos que por alguna queja, tú le escribes al vendedor y recibes respuestas, que es lo más importante. Y te devuelven, te desembolsando tu dinero. Claro, siempre es bueno, como lo hemos venido hablando en otro segmento, siempre es bueno tomar en cuenta de que usted tiene que ser inteligente al momento de comprar. Es decir, usted no puede tampoco dejarse cegar. Siempre lo hemos dicho. O sea, si hay una televisión, una plasma. Hay un refrán que dice que lo barato sale caro. A veces vemos cosas baratas, muy baratas. Demasiadas, demasiadas. Y nosotros sabemos, estamos conscientes de que ese producto no cuesta eso y aún así queremos adquirirlo y lo ordenamos. Y cuando llegan, entonces no llegan lo que no es o no llegan dañados y eso. Señores, lo barato sale caro. No, y la ventaja es que si un producto en estas páginas, si un producto te llega con algún defecto que no estuvo descrito, porque si está en la descripción del artículo y tú no lo leíste porque te dejaste llevar de la euforia, pues lamentablemente. Ahí el culpable eres tú. Claro, tienes que leer bien la información que te brinda el vendedor y si cuando tú recibes tu artículo, siempre tienes que calificar el artículo. Decir, si la descripción estuvo acorde, si el envío fue lo suficientemente rápido, cómo estuvo la comunicación entre vendedor, comprador. Es decir, que en cierto punto es una satisfacción para el que compra porque uno siente que se le está valorando. Incluso cuando esto no es así, que las, vamos a decir, las calificaciones son negativas, entonces automáticamente te abren un caso. O sea, tú abres un caso con ese vendedor. Es decir, que con esto no le estoy diciendo que compren con los ojos cerrados y que pasen sus tarjetas. No, recuerdo lo que decíamos, verificar que la dirección tenga su candadito, que sea verde, que tenga la S. Eso lo dijimos en un segmento pasado. Claro, un segmento sí para que tengan más seguridad al comprar. Exactamente, porque también pueden aparecer algunas páginas que son fantasmas, tú ves. Entonces eso es importante. Y ahí mismo quedan amarrados. Así que ya ustedes saben, si quieren hacerse una compra, aprovechen hoy, lunes cibernético. Están muy buenas las ofertas, déjeme decirles. Muy buenas. Lástima que no hay mucho dinero para comprar. Vamos a entrar a ver qué encontramos por ahí. Hay que entrar a ver, alimentarse la vista, como dicen. Señores, y a propósito de Black Friday, llámenos y díganos si ciertamente ustedes encontraron ofertas este viernes pasado, qué compraron, si vieron las ofertas o si fue un engaño. Llámenos y cuéntenos. Claro, claro. Este Black Friday. José Miguel. Yo me río con el Black Friday, ¿verdad? Por ese reportaje. Pero hay muchas páginas, como dice José Miguel, que son fraudulentas. O sea, tú, ah, yo voy a comprar esto que lo otro. Y déjeme decirle, las ofertas son mejores que las de Black Friday. Porque si usted entra a esas páginas, usted se da cuenta que había ofertas buenas para el viernes negro, pero las de hoy son mucho mejores. Las del lunes cibernético. Señores, déjeme saludar a un fiel amigo que siempre está activo en el programa, nuestro hermano Chilico y su hija Darla Mariel. Tú tienes tu fan. Claro, Darla Mariel Chilico, un saludo cordial. Gracias por el apoyo. También está Alexi, que nos está viendo y se reporta en su sintonía. Que es gente que le gusta la tecnología, gente que siempre vive pendiente a esas novedades. Que aprovechen y entren a esta página que José Miguel nos ha traído hoy y que verifiquen si encuentran ahí algún artículo que quieran. A nuestro amigo José Misaje, también que deje. Puedes llamar a él. Claro que sí, claro que sí. Es un muchacho de nosotros y nos puede ayudar tecnológicamente porque a veces somos medio brutos comprando y después queremos echar para atrás cuando no hay remedio. Y era como él decía, como él decía, hay cosas, lo mucho hasta Dios lo ve. Porque si usted ve que una oferta, pues verifique que una oferta usted se la encuentra muy buena, verifique bien porque nada es tan fácil. No, y siempre es bueno asesorarse. ¿Sabes? Si yo nunca he hecho compra por internet. Yo mismo no la hago, digo así personalmente. Dígame, déjame comprarla yo. Porque a mí me puede dar un teque-teque fácilmente. Sí, pero asesorarse. Si tú nunca has hecho una compra, pues déjame hablar con Juan, con Pérez, no sé, que ha comprado anteriormente por internet. También aquí hay unos courieres. O sea, hay muchísimos. No voy a mencionar ninguno, pero hay muchísimos que usted puede acercarse y sentarse en una de sus computadoras y decirle, mírame, mira, enséñame los especiales de, ok, o si tú andas buscando algo específico, tú puedes decirle, mira, enséñame los celulares que tienen ahí para ver cuáles son los especiales. Y esa persona te puede asesorar. Yo, de manera particular, soy muy escéptica en ese sentido de comprar por internet. Y déjame decirte, esta es la tendencia. En un futuro, el cash, el efectivo, no, claro, pero en un futuro no muy lejano, el efectivo, el efectivo no se va a usar. Date cuenta, en los Estados Unidos, ahora mismo, el efectivo no se está usando mucho. Incluso, cuando usted va a los aeropuertos y va a pagar maletas, ya las maletas no se pagan con cash. Tiene que pagarse con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pero con una tarjeta. El cash. Dime algo, José Misael. ¿Existen monedas en internet como los bitcoins? Ah, los bitcoins. ¿Se utilizan los bitcoins o monedas referentes a estas o iguales a estas en esas compras? Mira, el bitcoins no. El bitcoins está creciendo, pero todavía no es una moneda que se considere regularizada. ¿Entiendes? Entonces, sí, se está pujando, se está haciendo fuerza para llegar ahí, pero todavía no. Incluso uno entra, por lo general la bitcoins se está consumiendo mucho en juegos en línea, en muchos juegos en línea, para juegos de apuestas o para comprar X o Y poder. Pero es segura, pero yo conozco personas que están cambiando las monedas y están... Sí, que están en el mercado, claro, hay personas que cambian. Incluso yo estaba en Santiago y me sorprendí porque vi que en una plaza de Santiago, me reservo el nombre, había una oficina incluso que era de eso, de bitcoins. O sea, tú ibas y con dinero tuyo tú comprabas bitcoins. ¿Y cómo cuánto cuesta bitcoins? Para gasto en línea. Mira, el bitcoins ha variado mucho, porque al principio, hace mucho, cuando yo estuve indagando sobre eso, un bitcoins costaba, hace mucho, como 3 mil dólares. O sea, no hace tantísimo, pero sí hace unos añitos. Ahora no sé, para serte sincero, cómo anda, pero realmente, vuelvo y repito, todavía no es algo que está totalmente regularizado, no es algo que está aprobado. No es confiable. Exacto, o sea, habría que ver cuáles son los pasos que ha dado la bitcoins, pero por ahora, por ahora, no es del todo confiable. No confío en lo mío, no lo podías ir. Pero, ¿hay otro tipo de monedas como esta, como la bitcoins? No, no, por ahora no, o sea, y si hay otra, pues la desconozco, pero la más famosa ahora mismo es la bitcoins. La bitcoins, sí, la bitcoins. Y hay mucha gente que está negociando con esto, pero vuelvo y repito. Ay, eso no es un miedo a mí, que eso es lo último. Eso yo tengo que indagar más, tengo que investigar. ¿Tiene impuesto esta moneda? ¿Tiene impuesto? No, no, porque es lo que te digo, no está regularizada. Incluso uno baja, yo por curiosidad me paré en esa oficina y pregunté, ustedes saben, y simplemente es, tú tienes una cuenta, vamos a decir, tú tienes una... Bueno, me dan el dinero, me dan el dinero, yo voy y lo cambio. No, porque es una moneda online. Sí, pero, o sea, te lo depositan en algo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo bitcoins y lo quiero ir a vender a esa empresa que tú dices, me reembolsan dinero, yo puedo vendérselo a ellos. Ahí es que está el detalle, cuando yo fui, ellos solamente vendían bitcoins. No, no compraban. Entonces, ahí es que está el detalle. Si tú dices, bueno, yo tengo bitcoins, déjame ir allá y que me den mi dinerito. Pero ellos solamente vendían, porque esta moneda se está usando a nivel de juegos, apuestas. Y se almacena, el bitcoin se almacena. Sí, sí, claro. Porque puede variar de precio. Sí, se almacena, incluso el precio, o sea, es muy volátil, cambia mucho el precio del bitcoin, incluso. Por eso te digo que todavía sí, esto es una tendencia, esto está como cogiendo su auge, pero algo que hay que seguir indagando. Yo mismo tengo que seguir viendo, leyendo, teniendo experiencia. Más que escéptico, así como yo. O sea, más que escéptico, me gusta investigar, indagar y estar seguro de lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Porque, señores, estamos hablando de dinero y el dinero no está fácil de conseguir. Para uno, ah, déjame comprarme una bitcoin ahí, qué sé yo, algunos 10 mil dólares. Toma, no, o sea, eso es un tema delicado. Pero, sí, o sea, yo lo que les recomiendo que investiguen al que vaya a hacer este tipo de negocio. Porque déjame decirte que muchas de las plataformas, incluso. Me pregunto un televidente, José Misael, que si, yo no manejo los nombres de estos artículos, pero ahí tú sabrás que si están en oferta esos artículos hoy. Ah, esos son los smart watches, los relojes inteligentes. Y los airpods, o sea, estos son unos audífonos inalámbricos. Sí, para iPhone. Sí, sí, yo lo vi en oferta, en el Cyber Monday. Pueden entrar, creo que lo vi en, lo vi en Alibaba. Sí, lo vi en Alibaba y lo vi en Amazon. Y veis, no lo vi. Qué bueno, qué bueno que estuvo por aquí nuestro amigo y hermano, José Misael. Dándonos ese toque que a la gente le gusta de tecnología. Pues ya llegamos a nuestro final. Gracias, José Misael, lo esperamos por aquí. Tan rápido. No se pierda, no se pierda. No, no, no. Nosotros estamos aquí tranquilitos. Misita, no más frecuente. No, claro, todos los lunes estamos aquí. Tus intervenciones son muy buenas. Sí, también aquellas personas que quieran contactarnos, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram y de Facebook, que es Tecnofix, Tecnofix SFM. Estamos a sus órdenes. Gracias, gracias. Hasta mañana. Señores, nos vemos. Ya terminó tan rápido. ¿Ya se terminó? Ay, Dios mío. Mira, aquí se acabó los sucesos. Señores, hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye. 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 Bye.